¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Hola amigos, bienvenidos. En este video aprenderemos a tocar la canción ¿Quién será? Los acordes que vamos a utilizar para toda la canción son los siguientes. Lo vamos a acompañar con el ritmo de bolero. Tocamos el bajo principal con los dedos anular medio e índice, pulsamos la primera, segunda y tercera cuerda. Hacemos un apagado, pulsamos nuevamente la primera, segunda y tercera cuerda. Tocamos el bajo secundario, pulsamos la primera, segunda y tercera cuerda. Tocamos nuevamente el bajo secundario y pulsamos otra vez la primera, segunda y tercera cuerda. Esto sería un compás para este ritmo. Si quisieras aprender un poco más sobre este ritmo, te invito a que visites mi canal. Allí encontrarás un tutorial en donde lo explico con más detalles. Si quisieras cantar esta canción en un tono distinto, al final de este video dejaré los acordes para que puedas hacer la conversión de la a mi menor. Quédate hasta el final de este video y si te gusta suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Comenzamos. ¡Suscríbete! Si quisieras cantar esta canción en el tono de mi menor, solo debes hacerlo si en el capo sustituyes la menor por mi menor. Mi séptima por si séptima. Sol séptima por re séptima. Do mayor por sol mayor. Buena suerte amigos y hasta la próxima.